Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana que, al menos en la capital, ha bajado la intensidad de las lluvias o para ser más preciso, a partir de las 11 de la noche de ayer dejó de llover. Y esa es una buena noticia. Este fenómeno natural empieza a perder fuerza, empieza a degradarse, pero no podemos desconocer que quedan las consecuencias. Y consecuencias que tienen que ver con el drama humano que están viviendo centenares o miles de personas en el interior del país, en la capital, en los principales centros de mayor concentración poblacional y que requerirán la atención de las autoridades gubernamentales, pero también la solidaridad del resto de la población hondureña. Y en estos momentos hay imágenes desgarradoras de lugares donde quedaron las personas, unos incomunicados, otras personas damnificadas y otras personas que resisten a dejar sus hogares para cuidar sus bienes materiales, aun y cuando tienen el agua a las rodillas, a la cintura. Esta situación se está viviendo en el país. Esperaríamos nosotros que ya el fenómeno natural, y ya en unos minutos estaremos conociendo la versión profesional de nuestro experto en temas de meteorología, César Quintanilla, que nos diga cuál es la situación del mismo, porque entiendo que ya está en el norte de Francisco Morazán, pero en los próximos minutos, en las próximas horas estará como de salida debilitándose, pero las imágenes que ustedes apreciarán en el transcurso del programa y que recogemos de varias partes del país, pues les decía, es un verdadero drama humano el que se vive como es natural, luego de las avenidas naturales que dejan estos fenómenos que sacuden una endeble y famélica infraestructura en todos los sentidos que tiene el país. ¿De qué tema nos ocuparemos hoy? Hoy, pues vean, creíamos nosotros hace una semana que en un día como hoy, jueves, 5 de noviembre, nos estaríamos ocupando de ver cómo estaban las playas, de ver cómo estaba el tránsito, el movimiento de personas, el comercio, producto de toda la algarabía que genera un feriado morazánico, pero las cosas los cambió la naturaleza. Así sucede y llegó el huracán ETA. Ahora estamos haciendo un recuento de los daños, de lo que ha pasado con la infraestructura, con el agro, lo que está pasando con la salud de los hondureños. Y de ese tema precisamente nos ocuparemos el día de hoy. ¿Qué ha pasado con la infraestructura y que tiene que ver con el reto que existe con la producción nacional? Pero sobre todo, ¿qué ha pasado con la salud y estos enormes desafíos que tienen las autoridades del ramo en función de la presencia de la COVID, que no sabemos cuál será el comportamiento luego de la cantidad de damnificados? Que estaremos viendo en las imágenes que le transmitimos a continuación con Mail Incoto en San Pedro Sula. Aprecien ustedes qué va a pasar cuando la gente, pues no es tanto la preocupación de si ando mascarilla o no ando mascarilla, si me protejo las manos con gel o no me las protejo, sino proteger la vida y proteger sus bienes. Mail Incoto, adelante, le escuchamos. Ulises, la situación es crítica. En la zona norte del país hemos visto imágenes desgarradoras, personas que han salido en lancha con sus niños en brazos, otras que están atrapadas, el agua llega hasta el techo de las viviendas. En el sector de la planeta ya no hay paso, hay un bus repleto de personas que se quedó atrapada en la corriente. Aquí en la Guaymura, personas atrapadas en el techo de sus viviendas. Vamos a mostrar en estos momentos cómo se observa al fondo. Este es el pleno bulevar del este que conduce al municipio de La Lima. Estamos a unos metros, a unos metros de las antiguas casetas del peaje de San Pedro Sula. Las personas, hace unos 10 minutos, todavía podían salir, pero ya el agua sobrepasó la segunda trocha. Están cerrados todos los puentes que conducen desde San Pedro Sula hasta La Lima. Estamos hablando del puente Chuco, como le dicen, que conduce al aeropuerto, el puente del comandante, el canal Maya, todos prácticamente cerrados, porque tanto el río Chamelecón, el canal Maya y los criques que cruzan alrededor de la planeta, las Guaymuras, han inundado por completo la zona. Son muchos criques, quiere decir que son de agua sucia, desperdicios. Toda esta gente está expuesta, no solo a las enfermedades, a muchas cosas. Solo salieron con lo que tenían puesto, dejaron todo. Usted observe, Ulises, cómo se observa esta vivienda, prácticamente cubierta, el techo, y con maquinaria pesada. Están tratando de llegar donde las personas que aún se encuentran atrapadas. Se necesita urgentemente a personal de la base aérea de COPECO, cualquier persona que pueda venir acá, porque hay personas atrapadas, la corriente es demasiado fuerte, y hay unas lanchas improvisadas que han puesto los pobladores, pero la corriente no les permite ingresar. ¿Meiling? Aquí todos se han dado la mano en cadenas humanas, han logrado salir de las zonas más bajas. Meiling, una consulta. Esa avenida natural que estamos viendo en este momento nosotros, de ese fuerte aguacero, ¿eso se provocó en las últimas horas? ¿A qué hora dejó de llover o continúa lloviendo en la zona norte del país? Y bueno, ustedes vieron una imagen de un ciudadano que agarra, pues no sé qué, no sé si era un peluche, y lo tira al agua. Ya ven ustedes la cultura de nuestro pueblo hondureño, y lo que provocan situaciones como esta, porque decía que también esta es parte, que aquí están combinadas las aguas negras. Ulises, repítame la pregunta, por favor. Meiling preguntaba, eso que estamos viendo en estas imágenes, que estamos apreciando en este momento, nos relataba de que hubo gente que pudo salir hace unos 20 minutos, pero otra que no pudo salir. O sea que, esa avenida natural que estamos viendo, se ha dado precisamente en los últimos minutos. ¿Y a qué hora dejó de llover, Meiling? Ulises. No sé si tenemos comunicación con Meiling Cotó. Ulises, le comento, que la lluvia paró desde aproximadamente a las 4 de la mañana, ya no estaba lloviendo en la zona norte. Dio una tregua. Sin embargo, desde esa hora empezó a llenarse la colonia Guaymuras. Uno de los criques se desbordó. A eso le suma el Canal Maya, el Chamelecón, que también se conectan con esto, y eso hizo que el agua subiera en cuestión de segundos. Y a las 5.40 que nosotros llegamos hasta esta zona, todavía se podía transitar por una de las trochas. Sin embargo, 5 minutos después ya era imposible, incluso salir desde la entrada principal de la colonia Planeta. La corriente es demasiado fuerte. En cuestión de tres horas, esto se ha descontrolado. No hay ayuda, no hay comida y todavía atrapadas las personas, Ulises. Bueno, gracias a Meiling Cotó. Esas son las imágenes que se trasladan y que luego provocan el escenario que le vamos a dar a conocer ahora con Tony Munguilla, que se encuentra ya en la capital, en un albergue, que es uno de los temas que estaremos desarrollando el día de hoy, el reto sanitario que está provocando y que provocará toda esta situación. Tony Munguilla, adelante. Buenos días, Ulises. Buenos días, compañeros de Frente a Frente. Estamos ubicados específicamente en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde se ha activado aquí un albergue, después de todo este movimiento de lluvias que ha habido al paso de la depresión tropical ETA. Es un albergue, pues, improvisadamente, porque aquí en horas de la madrugada los vinieron a evacuar. El Ejército Nacional los vino a evacuar. Sin embargo, estas personas ocupan bastante ayuda, Ulises. Mire, desde mascarilla hasta la alimentación. Obviamente no podemos juzgar si andan o no mascarillas porque ellos viven en unas condiciones precarias a la orilla del río Guacerique. Así que, aquellas personas que quieren ayudar, inclusive a la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, que desde las 6 de la mañana estamos esperando al comisionado, Max González, pues, que les vengan a dotar de mascarillas porque ellos no tienen. Esto, aquí hay bastantes personas. Ellos guardan la distancia, obviamente. Ropa también. Ropa. Andan mojados y todo, ¿verdad? ¿Cómo está, amigo? Bien, mira, aquí. Gracias a Dios que no perdimos la vida. ¿De dónde lo sacaron ayer? De ahí, de las riberas del río. Río delante, Chultega, que le dicen. Guardan la vuelta. Ya decía, madre, buenos días. ¿Cómo está? Bien. La vemos con una cara muy triste por todo lo que ha pasado. En mi casa, en mi casa, en mi casa y 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 en mi casa. Y que es sin nada, pues, así como estoy aquí. Sí. ¿Sí? La salud aquí es muy importante. Que le doten mascarillas también, ¿verdad, amas? No, sí, yo tenía unas mascarillas ahí. ¿Aquí está enferma aquí? Aquí vemos gente. ¿Aquí está enferma aquí? Aquí vemos gente enferma porque padezco de los huesos, de toporosis, la doña padece de azúcar y no trajo pasta y no trajo nada. Hay menores de edad también, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, bastante. Vamos a hacer un recorrido porque en cada aula hay personas también. Vamos a llegar a... Acá hay bastante menores de edad y también personas de la tercera edad. Eso es lo que queremos remarcar bastante. ¿Cómo está, madre? Bien, ustedes aquí un poquito desvelados. ¿Cuántas personas están evacuadas aquí? No sé cuántas hay, 60 ahí. 60 personas. 60 personas, dicen. ¿Cómo 60 personas? Sí, pero no hemos comido desde ayer una gota de agua, no la hemos bebido tampoco, nada. Sí, y son cuatro niños y tres adultos. El llamado para la población para que... No van a dejar algo, por favor, porque no aguantamos el hambre con los niños, pues. Hay niños de mamá. Bueno, venía el comisionado de Copeco, ¿verdad? Y a la última hora dijeron que ya no, ¿verdad? Sí, ya no. Y, bueno, colchones, cobijas, todos los dieron. Pero lo demás lo necesitamos por los niños, sí. Ok, bueno. Mire, vamos a hacer un recorrido hasta allá, en la parte... Aquí tienen enfermedades de base, lo que están manifestando. Aquí, por lo menos, como una sugerencia, Ulises, a la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, que venga a hacer por lo menos pruebas rápidas, porque si hay personas infectadas, por lo menos ponerlas en un aula, ¿verdad? Específica. Esta es la situación que está pasando alrededor de unas 60 personas que han sido evacuadas después del paso de la tormenta tropical, esta que se ha convertido en depresión tropical, y son personas que han vivido en la ribera del río Guacerique, en la ribera del río Guacerique, ahí por el barrio La Bolsa. Una situación que ellos están pasando. Mire usted aquí la gran cantidad de menores de edad que, pues, peligran, por supuesto, en la salud, que es un tema importante que vamos a abordar, que van a abordar en frente a frente, Ulises. Entonces, este es el llamado que le están haciendo bastante a las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, que desde las 6 de la mañana estábamos esperando al comisionado, y aparentemente va a dar una conferencia de prensa, pero allá en las instalaciones de Copeco. Con estas imágenes, no sé si tiene alguna consulta allá en los estudios, si no, regreso con ustedes. Entonces, pendientes, Tony, pendientes, porque estaremos recogiendo esas imágenes, y también nos llamaba la atención de lo que pasa en la planeta de San Pedro Sula, en el recorrido que hacía la cámara, en las imágenes del camarógrafo de Maylin Cotto, no vimos una sola persona que estuviese con mascarilla. Vean ustedes el desafío y el reto que representa esto. Y ya hay consecuencias mucho más lamentables en la Bahía de Tela. Jason Maldonado nos cuenta de que ya se reporta la muerte de cuatro personas que han resultado soterradas producto de la saturación de los suelos. Jason Maldonado, ¿qué es lo que está pasando en la Bahía de Tela? Adelante. Muchísimas gracias, Ulises Aguirre, televidentes de Frente a Frente. Es trágica la noticia que se ha registrado en el sector de Tela Atlántida, principal en las inmediaciones de la aldea Pajuiles, en dos aldeas, una de ellas en la fortaleza donde se reporta la muerte de tres personas, una familia, una madre y sus dos hijas, preliminarmente doña Yolanda López con sus dos hijas. Asimismo, en San Antonio del Norte se reporta también una niña de entre cuatro a cinco años muerta, identificada preliminarmente como Sofía Serrano. Información que le ha llegado al cuerpo de bomberos aquí en Tela Atlántida y es por eso que me acompaña el subteniente Carlos Oliva para que nos dé más detalles de esta trágica noticia. Cuatro víctimas mortales. Buenos días. Primeramente, doy gracias a Dios por estar de pie. Definitivamente, el día de ayer por la tarde nosotros recibimos la información de esta lamentable noticia que ante noche había sucedido, lo antes mencionado, de una familia que fue soterrada en el sector de la fortaleza Miramar, donde es una señora con sus dos hijas, la cual todavía no constatamos si se mantienen soterradas o fueron liberadas. De igual forma, la otra aldea aledaña, que es San Antonio del Norte, falleció de la misma manera una niña que ellas ya estuvo en su velatorio y en su momento pues están haciendo los preparativos para su respectivo sepelio. Esto pues es lamentable informarlo, pero tenemos que decirlo y el cuerpo de bomberos está con su equipo preparado para cualquier eventualidad que se pueda dar de ir a constatar estas familias soterradas y definitivamente tenemos la información confirmada por la secretaria del patronato, San Antonio Lesbia, Judit García Núñez, con quien hemos estado en contacto directo y nos informa que tampoco hay acceso ni en vehículo ni a pie. La calle está destruida totalmente por el cual no hay acceso y podemos cruzar lo destruido, pero posteriormente el odillo está arriba de las rodillas, lo cual dificulta llegar a pie en este caso. Están ellos en un caos porque están sin energía eléctrica, están incomunicados, están agotados de situaciones de alimenticias y nosotros pues como le mencioné estamos con el equipo de pie para poder hacer frente y mancomunar fuerzas y ver de qué forma podemos llegar a este lugar para constatar si esta familia ha sido extraída o todavía está soterrada. Muchísimas gracias, muy amable el subteniente Carlos Oliva. Yo lo escuchamos. Según información que nosotros manejamos y hemos constatado con los representantes del patronato de este sector, hasta cierto punto uno avanza con vehículos, pero de ahí habría que intentar ver si se puede llegar caminando. En temporada normal son dos a tres horas de camino, pero con el odillo es casi imposible llegar, según nos han reconfirmado las personas de este sector, de la aldea La Fortaleza y de la aldea San Antonio del Norte, quienes pertenecen al sector de Pajuiles en Tela Atlántida. Esto es lo último de noticias que se ha registrado de este importante municipio. Yo retorno con usted. Bueno, gracias Jason Maldonado y este es el recuento de los daños que empezaremos a sumar luego del paso de este fenómeno natural, pero también sabemos que lo más triste y lamentable es reportar este tipo de informaciones, aún y cuando estamos y le he sugerido y pedido a la producción que confirmen si estamos hablando del mismo caso de cuatro muertes que también se reportaban hoy en horas de la mañana, pero estaban hablando del sector de Santa Bárbara, donde habían muerto dos féminas y dos menores de edad, de la misma forma, soterrados. Información que también ya manejan los cuerpos de socorro. Estaremos confirmando lo que vean ustedes, amaneciendo un jueves a cuatro o cinco días de la presencia de este fenómeno natural, ya ocho personas muertas y entre ellos menores y mujeres, según el reporte que están dando los cuerpos de socorro. Vamos a presentarles de inmediato la pregunta que tenemos planteada para el tema del día de hoy y luego regreso aquí al set de frente a frente para presentarle a mis invitados y también a quienes están conectados por las plataformas digitales que ellos se ocuparán de profundizar y proyectar qué pasará en el agro con estas situaciones y emergencias que ha dejado precisamente este fenómeno natural. La interrogante con Gabriela Andino. Adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestros televidentes. Hablando también de las consecuencias de esta tormenta tropical ETA, le invitamos a usted que comparta sus imágenes y videos en nuestras redes sociales certificadas arroba frente a frente HN desde su comunidad para que nosotros también podamos informar cómo se encuentran sus comunidades y colonias. En cuanto al tema de este jueves, ¿qué nos espera con los contagios de COVID y otras enfermedades con tantas personas damnificadas? Es la pregunta que planteamos hoy para que pueda participar con sus comentarios, sugerencias y también opiniones con nuestros invitados de este día. Gracias, Gabriela. De inmediato les presento a mis invitados para ocuparnos de el tema de hoy en el programa de Frente a Frente. La licenciada Alpa Consuelo Flores, secretaria de la Secretaría de Salud. Licenciada, buenos días. Muy buenos días, Ulises. Hoy muchas gracias por permitirme compartir con usted, con el pueblo hondureño. Realmente en un día difícil y primero lamentar que ya tenemos un reporte de muertos, ¿verdad? y que inclusive que no se encuentran. Bueno, todo esto ha unado a una serie de crisis que tenemos en el país. Pero bueno, seamos optimistas que todo este tema vamos a tener que superarlo. El doctor Harry Boo es jefe de la región metropolitana de salud del Distrito Central. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, pueblo hondureño. Gracias por su invitación a este nuevo programa. Doctor Alcides Martínez, director de redes y servicios de la Secretaría de Salud. Doctor, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas las televidentes. Es un gusto estar acá y poder dialogar un poco de esta situación difícil que estamos atravesando. siempre estamos de acuerdo en que cuando los huracanes o estos eventos pasan, es donde dejan los efectos tremendos que estamos viendo ya ahorita. Bueno, y también estaremos alternando porque si hay un reto descomunal en el campo sanitario, pues también lo hay en el agro. Bueno, y pues serán nuestros invitados Anabel Gallardo, que es presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, que nos estará dando a conocer las proyecciones de las pérdidas, pero también de lo que se puede hacer. Anabel, buenos días. Buenos días, Ulises. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los panelistas que están en este día y en esta mañana pues solidarizarme con todo el pueblo hondureño, sobre todo aquellos que están pasando pues dificultades ante el paso de este huracán. Todo el pueblo hondureño y con todos los productores a nivel nacional. La FENAC también se suma a esta emergencia y a esta alerta permanente en conjunto pues con todos nuestros agremiados y todos los productores que están siendo fuertemente afectados sobre el paso de esta tormenta tropical. Buenos días a todos. Y que por cierto, la FENAC ya se ha declarado en un reciente comunicado que han hecho público en las últimas horas o en los últimos minutos en alerta roja también en el agro. También tenemos a Héctor Ferreira. Él es presidente de la Asociación de Ganaderos de Sula. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días a todos. Disculpas. Muy buenos días, Ulises. Muchas gracias por la oportunidad. Aprovecho para saludar a los panelistas y a toda la población hondureña y también a toda la gente que a nivel mundial nos puede sintonizar en un momento sumamente importante para el país, en una situación sumamente complicada en la cual debemos de tener la conciencia de eliminar los colores políticos y las religiones para poder sacar adelante el país como hondureños que somos. Antes de, quiero robarme dos minutitos solo para decirle la llamada de uno de los productores insignes de la Costa Norte y de nuestra asociación y de la Cámara Hondureña de la Leche, amigo personal de este exitoso canal y de este programa, sobre todo Lempira Rodríguez. Hoy en la mañana me llamó pidiéndome si le podía conseguir algún contacto que tuviera una lancha para poder sacar a sus empleados de la finca porque por gracia de Dios estaban con vida, que habían perdido absolutamente todo y que el ganado lo tenían por sobre el bordo, que lo único que le había quedado eran los animales que estaban en el bordo y en la sala de ordeño que tenía sobre el bordo. Situación caótica, es un ser humano digno de admiración porque se ha levantado de todas y esperamos que esta vez podamos ayudarle todos como país a salir adelante a todos los afectados. Igual con varios socios de nuestra asociación que han sido sumamente afectados en el Valle de Sula y en San Manuel Cortés. Bueno, ya estaremos desarrollando y profundizando en ese tema porque la verdad es que es una tragedia humana, sin lugar a dudas, una tragedia para el país, pero también es un reto, es un reto para las autoridades, para la población en general, poner a prueba la resiliencia de los hondureños. La pausa comercial y regresamos para entrar de lleno al desarrollo del programa del día de hoy. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, le tenemos información en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Bueno, alerta, Honduras decreta alerta roja por tiempo indefinido ante daños causados por ETA, que sigue vigente sobre nuestro territorio. Si usted está afectado por este ciclón, pues algunos albergues están habilitados en Francisco Morazán, Cortés y Danly, ante el paso de este ciclón por Honduras, si usted puede tener la información ingresando a tunota.com. Puentes que conectan Teucidalpe con Mayagüela fueron cerrados por la precaución, pero hay que ver qué acciones toman este día o decisiones las autoridades. ¿Qué prevenciones se pueden tomar en Honduras por la mezcla de ETA, COVID y dengue? Aquí le tenemos la información. Cancelan vuelos en los cuatro aeropuertos de Honduras por paso de tormenta ETA. Estas y otras informaciones puede ampliarlas ingresando a tunota.com. Es sin duda tu lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente. Haga su idea más fácil, descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y desde ahí puede realizar todas sus transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, de inmediato en el desarrollo del programa, licenciada Alba Consuelo Flores, ministra de Salud. Bueno, usted vio las imágenes de lo que se transmitía desde la colonia Planeta de San Pedro Sula a los centros de albergue. Ahora el reto se vuelve y se torna descomunal en materia de la prevención y en el campo sanitario. ¿A qué se enfrentan? ¿Qué estudios, análisis han hecho en las últimas horas en función y en razón de lo que dejará este fenómeno natural, licenciada? Gracias, Ulises. Primero, un saludo a los panelistas de la plataforma virtual que también tienen este reto. Y definitivamente nosotros en la Secretaría de Salud hemos constituido ya el comité de emergencia, hemos activado nuestro centro de operaciones y hemos hecho un análisis. Y definitivamente hay una preocupación transmitida también al gobierno de la República, porque si bien es cierto, en un momento se presenta la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19, que al final viene a afectar toda la economía, en este caso, digamos, a los distinguidos panelistas que llevan una parte de la economía, ¿verdad? Y que hoy también se ve con mucha dificultad. Y luego, vea, en este tema de la pandemia, cuando vemos que la economía, toda la economía también transversa con daños, afecta el sistema sanitario, porque necesitamos, en el caso de la pandemia, necesitamos duplicar presupuesto para todo. Déjeme decirle que el análisis financiero que nosotros tenemos es que prácticamente hemos duplicado parte del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud. Hemos tenido que contratar más de 5 mil recursos adicionales. Hemos tenido que comprar prácticamente la mitad adicional de medicamentos que compramos al año normalmente. Y son medicamentos bastante caros para el tratamiento de COVID. Pero bueno, si la economía se afecta, el sistema sanitario se afecta y viceversa. Pero ahorita estamos en una situación bien difícil, porque si bien es cierto, teníamos el COVID más las patologías normales. Hoy, en los albergues, en las habitaciones y todas las viviendas y todas las personas que son afectadas, tenemos que ver, por ejemplo, el tema de las infecciones respiratorias, que estamos viendo lo que es un reto para el recurso humano, porque el momento en que se tenga que hacer un manejo del paciente, cómo identificar si es una ira, una infección respiratoria o es COVID-19, en verdad, esa diferenciación. ¿La convivencia, licenciada? ¿Ya usted se fija? Bueno, la convivencia. ¿Y los albergues en las casas? La persona, pues, no tiene mascarilla y a veces entendible, no la puede comprar. El hecho de buscar a salvar su vida, de protegerse de la lluvia. Mira esa imagen que tenemos de fondo, licenciada. De protegerse de la lluvia y todo impide, entonces, guardar estas directrices que nosotros hemos estado dando, que es el distanciamiento, el usar esta mascarilla, el estarse lavando las manos si no tenemos el agua en los albergues. Es bastante difícil. Entonces, aquí se vienen problemas dermatológicos, infecciones respiratorias, diarreas, junto con COVID. Nosotros le hemos estado llamando un coctelito para el sistema sanitario. Esto implicará, Ulises, duplicar presupuesto, duplicar esfuerzos. Un nuevo reto para todo el recurso humano, el recurso humano responsable de la atención médica. Porque, bueno, voy a atender problemas dermatológicos con COVID. Voy a atender infecciones respiratorias y si sale infectado, esto va a agudizar todo el proceso de atención. Así es que es un reto. Y, bueno, personas enfermas afectan todo el proceso también de la economía hondureña, porque no vamos a tener también gente sana para trabajar. Y hay una preocupación, Ulises, que nosotros hemos estado diseñando una serie de planes de acción para ir contrarrestando e ir dando la respuesta a la población hondureña. Ejemplo, hemos estado trabajando en un plan para dar respuesta a todos los corteros de café que se movilizan al interior del país y que vienen aproximadamente 20 mil corteros de los países centroamericanos. Hoy esto creo que va a ser difícil, porque están interrumpidas las vías terrestres y porque no hay condiciones incluso para trasladar internamente. Nosotros como Secretaría de Salud habíamos diseñado, bueno, tenemos diseñado un plan para poder verificar, hacer el contacto rápido de un paciente sospechoso o poder atenderlo en caso de que tenga una sintomatología leve. Esto nos hace replantear definitivamente nuevamente otro plan para poder ver cómo vamos a ayudar también al sector productivo. Sin duda que es un mapa diferente el que se plantea ahora en esta lucha que obligadamente se tiene que hacer en contra de la pandemia que está presente en el país, más otras enfermedades que se derivan del paso de este fenómeno natural. Vamos a regresar a las imágenes en producción para consultarle al doctor Harry Boo. Bueno, ¿qué podemos esperar ya cuando miramos? Ahí tenemos una imagen, precisamente la que está en San Pedro Sula, en otras apreciamos imágenes de los albergues. ¿Qué va a pasar, doctor, con este trabajo que venían haciendo ustedes de manera muy puntual y con mucha pericia para contrarrestar los efectos de la pandemia? ¿Cuándo ya ahora tienen este nuevo reto? Bueno, realmente es una situación muy difícil para la salud en el sentido que si bien estamos en lo que es la promoción, la prevención y la educación con respecto a lo de COVID, en este aglomerado de gente que está viendo lo que está pasando actualmente, lo más esperado es que en 14 días habrá una incidencia más de casos de COVID. Por lo tanto, tenemos que reforzar todos los esfuerzos en lo que es verdad, en identificar a todos aquellos pacientes que reúnen la definición de casos por sospecha de COVID y lógicamente iniciar y aislarlo completamente. Y estamos hablando de la imagen de San Pedro Sula que mirábamos en uno de los costados, son imágenes en vivos. Ahora, doctor Alcides Martínez, ¿en qué momento se empieza ya a reflejar o a llegar a los centros de asistencia médica lo que deja una situación como estas de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otro tipo de enfermedades? ¿En qué momento ustedes, cuántos días después ya empiezan a notar de que a los centros de asistencia, a los centros de salud empiezan a llegar ya los pacientes con este tipo de enfermedades? Sí, bueno, en realidad ahorita en la primera fase estamos evaluando primero cómo están nuestros equipos de trabajo, cómo está nuestro personal. Tenemos ahí un inventario ya de personas, compañeros de trabajo que ya tienen dificultades, están aisladas en algunas comunidades y por tanto estamos evaluando primero nuestra fuerza de tarea. Segundo lugar, también el diagnóstico de las condiciones de la infraestructura de todos los establecimientos de salud, de los hospitales y de toda la red del primer nivel de atención. En este momento no tenemos reporte de ningún daño, digamos, sustancial. Estamos evaluando algunos pequeños daños que sufrió la red, pero eso no reduce la posibilidad de poder ofertar servicios en toda la red de servicio. El otro punto es que ya anoche terminamos de definir lineamiento de cómo vamos a atender a los albergados dentro de este marco de la pandemia. Reconocemos pues que van a haber condiciones inusuales, por tanto, todos los albergues van a tener ahorita de inmediato un mecanismo de organización que permita la reducción de la posibilidad de contagio en el interior de estos establecimientos. Por ahí, ahorita ya los equipos se están desplazando para hacer las primeras evaluaciones en los albergues. Ahorita tenemos un reporte de 37 que están ya habilitados de los... 37 albergues. Albergues ahorita. Pero estaban programados 1.300 albergues en la estructura organizativa que tenemos con... A nivel nacional. A nivel nacional, con COPECO. Y toda la estructura de Sinajer se previó esta posibilidad de tener ya al menos identificados los sitios. Poco a poco, entonces, se van organizando de acuerdo a cómo van fluyendo los albergados en todo el país. Hasta ahorita el reporte es ese. Ya nos van a dar una cantidad más o menos de los... La cantidad de personas que están entrando, porque todavía, como ya se puede ver en las imágenes, hay personas que no han podido salir. El promedio de permanencia en un albergue, doctor, ¿de cuánto estamos hablando? Ahorita la posibilidad es que estén hasta dos semanas adentro de un... Establecimiento. Establecimiento de este tipo. Por tanto, lo importante es qué vamos a hacer adentro para que las personas no puedan... O reducir al mínimo la posibilidad de contagio. Hay que establecer un sistema interno de triaje, clasificar las personas, identificar si tienen o no sintomatología COVID. Y si tienen sintomatología, los vamos a tener que aislar y referir a los centros de triaje y estabilización que están funcionando igual como antes del huracán. Ahora, estamos viendo estas imágenes y son imágenes en vivo. Son imágenes en vivo y les recordamos que así, como miramos estas imágenes, esta es la realidad que se vive en el resto del país, donde ha pasado o donde ha provocado mayores afecciones este fenómeno natural. Vamos a preguntarle, porque esto es en el campo de la salud, pero en el agro hay un verdadero reto en este caso. Anabel Gallardo, hoy la estaba escuchando en horas de la mañana y estaba hablando, no sé si tengo mal el número, pero arriba de 50 mil hectáreas, solo en afecciones que se han provocado en el campo de... o en el cultivo de banano. Pero estamos hablando y hablaremos con Héctor Ferreira también, que está ligado a la ganadería. ¿Cuáles son los retos y también cuáles son los daños que se han provocado? Anabel, adelante. Sí, en efecto, Ulises, mire que algo que quisiera mencionar, al inicio de esta pandemia, el sector agroalimentario fue el sector que estuvo siempre de pie, porque afortunadamente no fuimos fuertemente afectados, como fueron afectados sectores del turismo, sectores de la construcción, el sector comercio, que fueron afectados casi en un 40, 45% en su economía. El sector agrícola siempre estuvo de pie, produciendo, llevando esos alimentos a toda la población hondureña. Más sin embargo, hoy en día, pues estamos con este gran problema, con este huracán y tormenta tropical, pues que nos está afectando. Y en efecto, es preocupante cuando un sector, como el sector agrícola, aporta el 14% del Producto Interno Bruto. Y digamos, hay tres cultivos que encabezan el tema de las exportaciones en Honduras, que son palmas, el sector banano y el sector caña de azúcar. Son sectores que han siempre liderado la lista de esos cultivos de exportación, ¿verdad?, más fuertes en el país. En el caso de banano, ya nos han reportado pérdidas de 5.000 hectáreas de cultivo de banano, y en el caso del banano es pérdida total, porque digamos, por más que hay inundación, el banano, pues con tanta humedad, tiende a camarse, tiende a caerse, y luego a tener enfermedades de hongos, plagas que vienen a atacar con el hecho de estar el cultivo inundado, y realmente es pérdida total. En el caso de la palma, si la palma, por ejemplo, ya son cultivos que ya están en producción arriba de los tres años, y nos han reportado inundaciones en casi 150.000 hectáreas de cultivo de palma. Ahora, si ya son cultivos, como le decía, que ya están en producción, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Van a perder la cosecha que estaba programada para el mes de noviembre. O sea, ya en palma, creo que la pérdida en cultivos que están en estadio de siembra, que están iniciando, de repente puede ser menor, pero sí ya está en riesgo la cosecha que estaba programada para el mes de noviembre. Luego, otro cultivo que lidera también los cultivos de exportación y que en este año había tenido un repunte, un alza en producción, porque ellos han crecido mucho en tecnificación y todo esto, es la caña de azúcar. Y por las inundaciones que se han dado en Cortés, en Santa Bárbara y en Copán, ya ellos han reportado 11.500 hectáreas de cultivo de caña de azúcar inundados. Y encima de eso, recordemos que la zafra inicia en el mes de diciembre y esperaríamos que el nivel friático, o sea, el nivel de inundaciones pueda bajar rápido para que estos cultivos puedan ser cosechados en tiempo y forma. O sea, que realmente mencionando estos tres cultivos, es un golpe fuerte a la economía y a todo el tipo de exportación, de los productos de exportación de Honduras, ¿verdad? Bueno, 5.000 hectáreas de banano y que se han perdido totalmente. O sea, aquí la pérdida es total, no es parcial. Y esos son datos preliminares. Recordemos que recién esto empezó el domingo, ¿verdad? Y todavía se ha ido lloviendo en la costa norte, o sea que creemos que se va a ir sumando más cultivos. Recordemos que estos cultivos de banano, palma, están masificados en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, y son zonas donde todavía no ha dejado de llover. Ustedes están pasando ahí los videos de esta mañana, allá todavía siguen creciendo los ríos, siguen inundándose más tierras. O sea, que puede irse sumando estas cifras. Y ya le vamos a actualizar cómo está la situación de este fenómeno natural, dónde se encuentra en estos momentos y cuál es el nivel de debilitamiento que tiene el mismo. Ingeniero Héctor Ferreira, en el campo de la ganadería, bueno, ¿cuáles son los pronósticos, las proyecciones y las pérdidas? Es complicado el momento, Ulises. Dan ganas de escuchar y establecer estrategias que pudiéramos solucionar a corto plazo, pero en el tema de ganadería no es así de fácil. Fíjense que desde el día martes, en el sector de Colón, Olancho, Atlántida, y cierto sector de Lloro, ya no se pudo recolectar la leche. Son 158 mil litros diarios. O sea, un poquito más de un millón y medio de lempiras diarios que no se están recolectando en ese sector. Según tengo entendido, en Occidente y parte de Cortés y parte de Lloro, en este momento, para este día, va a ser sumamente complicada la recolección. Estamos hablando de otros 200 mil litros diarios. Son un poco más de dos millones de litros diarios que no se van a recolectar en estos puntos. Ciertos productores que me llamaron el día de ayer para buscar alternativas de poder llegar a la planta y poder entregar la leche, les pedí que dejáramos de pensar en economía personal, individual. Y les pedí que pensáramos como país. Y que primero saliéramos del mayor problema que teníamos, que era la lluvia, que no podíamos parar, no podemos parar la lluvia. Y después ver qué estrategia podíamos implementar. Para mí es sumamente importante, antes de la salud, en este momento, son los alimentos. Si tenemos una población mal nutrida, mal alimentada, está más anuente a tener complicaciones respiratorias y enfermedades de cualquier otro tipo. Correcto. Cuando el doctor mencionó los 1.300 albergues, me llamó mucho la atención porque estos 1.300 albergues tienen que estar diseminados a nivel nacional. Y nosotros tenemos productores de todo tipo a nivel nacional, en todos los departamentos, en todos los municipios. Entonces, es sumamente importante de que estos albergues puedan tener un contacto directo con los productores. En el caso directo, por ejemplo, productores de leche, que no puedan llegar con su producción a las plantas, es sumamente importante que podamos solidarizarnos con las personas que están ahí, ya sea como leche o como productos lácteos. El otro tema es habilitar, por ejemplo, nosotros como Asociación de Ganaderos y Agricultores Sula, en San Pedro Sula, estamos ya recolectando víveres para poder repartirlos a nivel de todo el municipio de San Pedro Sula. Es sumamente importante también la solidaridad. Yo escuchaba al presidente ayer que decía que teníamos que tener conciencia, brindarle la mano a mío, y es la única manera que podemos salir de esta situación. Que podamos trabajar uno para el otro y dejar de pensar individualmente. Así que creo que es sumamente importante. Los datos que dio Anabel, como dijo, estoy completamente de acuerdo con ello. Eso es, creo, el 5% de lo que podemos recolectar hasta este momento. Le voy a dar un ejemplo. El día de ayer, el día de antier en la noche, comenzó a llover aquí en mi zona y paró de llover hasta hoy a las 5 de la mañana. Sigue nublado. Las propiedades alrededor de la ribera parecen una laguna. Entonces, es bien difícil recolectar los datos. Pero también es sumamente importante a la brevedad posible hacer una alianza estratégica con el gobierno para poder levantar los datos más precisos posibles y así poder presentar una estrategia en la cual podamos salir adelante. Bueno, correcto. Entonces, estamos hablando de las afectaciones que están provocando y que están dejando este fenómeno natural, tanto en la salud. Ya estaremos hablando de los retos más a fondo que representa enfrentarse a la pandemia con los damnificados. Pero en este momento queremos tener un panorama nacional, una radiografía nacional de las afectaciones y del trabajo que ha hecho el Cuerpo de Bomberos con Tony Muguilla, que nos ayuda a entender, con Oscar Triminio desde el Cuerpo de Bomberos. Bueno, ¿cómo está la situación? Así, muy brevemente, Tony, que nos ayude a conocer el panorama nacional y el trabajo o la cobertura que está haciendo el Cuerpo de Bomberos. Adelante. Por supuesto, me acompaña esta mañana el Capitán Oscar Triminio. ¿Cuál es el panorama nacional que estamos viviendo los hondureños en cuanto a rescate, en cuanto a lo que han hecho ustedes como Cuerpo de Bomberos? Más que todo, ustedes están bien actualizados sobre estos temas. Buenos días, un gusto de hablarle, Capitán. Sí, buenos días. Sí, en efecto, hasta la hora de hoy, de este momento, el día de hoy, tenemos 450 evacuaciones a nivel nacional. Tenemos un total de 95 rescates que se han ejecutado, personas que estaban ya a punto de ser arrastradas por corrientes o personas que estaban soterradas. Esa es la labor. También hemos trabajado en el monitoreo de niveles y ríos, alrededor de 90 monitoreos de ríos y quebradas. También se ha hecho el despeje de por lo menos 11 vías, ya que han quedado obstaculizadas por derrumbes. Y se ha trabajado también en el corte o poda de alrededor de 100 árboles que han sido colapsados por los fuertes vientos que se han dado en diferentes departamentos. Otra labor que se ha estado ejecutando el día de ayer es asistencia, en el caso de Choloma, asistencia de centros de albergue con comida caliente. Se le está ayudando a las autoridades para llevar comida caliente a la zona. También se ha trabajado en labores de señalizaciones de calles que han resultado cortadas o puentes que han resultado devastados. Se ha trabajado alrededor de 11 actividades de ese tipo. Y se sigue trabajando en labores de búsqueda y rescate. En este momento se nos reporta una persona desaparecida que fue arrastrada en un río del sector de Tierra Blanca, gracias a la Empira. Y estamos por confirmar un hecho de unos deslizamientos de derrumbe con supuestas víctimas en el sector de Tela. Lamentablemente no hemos podido accesar a la zona debido a que los caminos de penetración están totalmente cortados. También se le ha dado asistencia a 19 personas con tratamientos que en el momento que iban siendo evacuados tuvieron padecimientos como elevación de azúcar, síntomas de paros cardíacos. Se atendió inclusive un parto dentro de una de las lanchas que va siendo evacuada una señora. Entonces toda esa actividad del cuerpo de bomberos afortunadamente en beneficio de la población y se sigue haciendo porque tenemos zonas anegadas especialmente San Pedro Sula, Vía Nueva, el sector de Pimienta, las unidades todavía están en el área haciendo evacuaciones, el sector del Progreso. Ayer llegamos a un campo que inclusive los equipos de rescate durmieron en el campo bananero sacando alrededor de 300 personas en dos lanchas y estaban haciendo relevos y no pudieron poder llegar a base en horas de la noche y se quedaron durmiendo con los damnificados. O sea, son labores titánicas que muchas veces no se ven en los diferentes medios, en los diferentes rotativos, pero que ahí están marcadas y ese es el rescate de estas personas y la evacuación que están sanas y salvos. Tomando en cuenta aquí la saturación de agua aquí en el Distrito Central, así brevemente, ¿cómo se prepara el cuerpo de bomberos? Porque aquí ahí podría, en cualquier momento, podría haber deslizamiento. Sí, a pesar de que la lluvia cesó en horas de la noche, en horas de la madrugada tuvimos tres deslizamientos, tres derrumbes. O sea, los procesos de los deslizamientos y derrumbes no necesariamente tienen que estar lloviendo. Sabemos que con la lluvia de ayer tuvimos cantidad de zonas que están activas. Por lo momento, nosotros nos estamos preparando en haciendo un monitoreo con los comités de emergencia locales de las zonas de riego de derrumbe para poder tomar acciones preventivas en este momento. Muchísimas gracias. Muy amable el capitán de Homero Oscar Triminio esta mañana dándonos el panorama nacional que están viviendo los hondureños, por supuesto, después del paso de ETA. Ellos, por supuesto, manejan estos datos muy actualizados. Ulises, si no tiene una consulta, vuelvo con usted. Bueno, gracias, Tony Munguía. Y nos quedamos sobre esa imagen. Y si la ampliamos, ahí está la imagen. Vean ustedes lo que está pasando. Esto seguimos en la planeta, en la zona norte del país. Ya vieron ustedes unos policías. Esa es una imagen donde muestra la solidaridad del pueblo hondureño. Unos policías chineando con un bebé en sus brazos. Y otro policía, ahí lo ven las labores que andan haciendo, que llevaba algunos enseres de las personas que están siendo afectadas en este lugar. Vean ustedes el drama humano que se vive en estos lugares. César Quintanilla, nos actualiza la situación y la condición de este fenómeno natural en el país. César, adelante. Gracias, Ulises. Es un verdadero drama humano el que se está viviendo. Bueno, las últimas noticias alrededor de ETA, pues justamente confirman que continúa una circulación de vientos alrededor de un centro. En la imagen podemos ver que no hay un ojo definido ya y algunas bandas se encuentran fuera del territorio. Por eso es que ha dejado de llover en algunos sectores. Pero continúa la inestabilidad atmosférica mientras hay ese punto circulatorio. ¿En dónde se encuentra ese punto? Exactamente hace algunos minutos ha salido por la región norte, el departamento de Francisco Morazán, ese sistema. Y ahora se está moviendo específicamente en el norte del departamento de Comayagua, específicamente a la altura de Minas de Oro y luego se moverá al sur de San Luis. Pasará por la región oriental, el departamento de Lloro y luego se moverá en el sector fronterizo de Atlántida y Cortés. En horas de la noche, esta depresión estará fuera de nuestro territorio y se internará en el Golfo, y fortaleciéndose a tormenta y retirándose hacia Cuba y esperen noticias también sobre la Florida. Pero en cuanto a lluvias, no hay que confiarse. Hay varios sectores urbanos donde no está lloviendo, pero sigue lloviendo en sectores montañosos. Y hacia horas de la tarde, aunque las lluvias no van a ser como el día de ayer y la noche, bueno, pero siempre tendremos precipitación un poco más intermitente y más débil, pero al fin lluvia y con la cantidad de suelos que están saturados, la cantidad de lluvia que ha caído, entonces el occidente, parte del norte, áreas del centro y oriente todavía deben recibir precipitación en esta jornada porque, repito, hay un centro circulatorio que lo mantiene como depresión tropical con vientos entre 35 y 40 kilómetros por hora. En resumen, eso sería por ahora la actualización de ETA. No confiarse porque después del mediodía comenzará a incrementarse la humedad y el sistema sigue girando y aportando humedad tanto del Pacífico como del Caribe a nuestro territorio. Atención con eso. Es con tantas personas damnificadas. Nos comenta Raúl Trejo, los hondureños estamos acostumbrados a que nuestras autoridades sean apagafuegos. Si sabemos que nuestro país es vulnerable y estamos en zona de huracanes, ¿por qué no tener un plan permanente de contingencias y hacer programas preventivos para activarlo en estas emergencias? También nos comenta Henry Smith, el único contagio que deseamos desaparecer es la corrupción. También le invitamos a que comparta con nosotros en nuestras redes sociales, imágenes y videos de su comunidad cómo está tras el paso de ETA. Le recordamos el tema de este día que nos espera con los contagios de COVID-19 y otras enfermedades con tantas personas damnificadas. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, también le recordamos que usted, a través de las redes sociales, la plataforma digital de Frente a Frente, puede también plantear sus interrogantes a los invitados. Ahora, la consulta para la ministra de Salud, en este caso sería, ¿cambia el protocolo, licenciada, el panorama que tenían de acuerdo a las proyecciones que habían hecho y algunas mediciones de qué pasaría luego del feriado morazánico? No hubo feriado morazánico, sino que ahora tienen lo que ustedes están apreciando en imágenes, buena parte de la población en centros de albergue. ¿Ya usted vio? O sea, preocupados en salvar sus enseres, preocupados en proteger su integridad física, pero no preocupados por el COVID. Sin mascarilla, sin ninguna protección en sus manos, que es natural. ¿Esto cambia el protocolo que tenían definido y diseñado ustedes? Definitivamente. Inmediatamente que se da la alerta que la COPECO nos avisa, ¿verdad?, que viene este fenómeno y con esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo, inmediatamente con todo el equipo que tenemos en la secretaría, nos sentamos y hicimos un análisis muy detenido para ver todas las consecuencias que se puede generar ante tanta crisis que estamos viviendo juntas, ¿verdad? en ese sentido. Lo primero es saber que nosotros ahorita, dentro de la estrategia para COVID, habíamos desplazado una cantidad de equipos para poder atender el primer nivel de atención a lugares incluso muy lejanos. Ahora, ¿qué pasa? Hay interrupción de las vías de comunicación y hemos traído esos equipos ya y los hemos llevado a los albergues, pero el llevarlo a los albergues nos lleva también a replantear el protocolo de atención, el protocolo de manejo de pacientes en un albergue que hoy lleva un adicional. ¿Cómo vamos a hacer un abordaje a pacientes que tienen enfermedades respiratorias, a pacientes con diarrea o cómo vamos a hacer la prevención dentro de ese albergue? Lo primero es que el personal nuestro tiene que ir muy bien protegido. Segundo es que junto con la COPECO tenemos que ver cómo proporcionamos una mascarilla. Tercero es que nosotros tenemos que hacer una tarea adicional con otras instituciones de concientización dentro del albergue, ¿verdad? Para guardar el distanciamiento social. Es natural que en estos momentos la persona lo que busca es salvar su vida, está preocupado por otro tipo de situaciones que está viviendo, perdiendo sus enseres y nos olvidamos de todo este tema, la mascarilla, qué distanciamiento, ¿verdad? Si apenas podemos cobijarnos en un espacio ahí limitado. Sin embargo, estamos obligados a buscar todo el mecanismo necesario para contrarrestar. Pero algo que también nosotros hicimos una previsión desde el día jueves que estuvimos ya en todo el proceso de preparación es que logramos identificar desde aquí de la Secretaría qué hospital le hacía falta un medicamento del Estado Nacional que lo logramos entre jueves y viernes abastecer todos los establecimientos incluyendo los 1,600. Antes que se cerraran los pasos o que agitara, azotara más el fenómeno. Entre jueves y viernes nosotros nos aseguramos que los 1,600 establecimientos del primer nivel de atención tuvieran el medicamento, que los 32 hospitales que tenemos estuvieran el abastecimiento necesario y empezamos a revisar con controles desde aquí con los directores de hospitales y luego también hicimos una previsión de oxígeno Ulises pero el tema es que el oxígeno pues nos dura una semana 15 días y no sabemos incluso qué va a pasar en aquellos lugares donde incluso no pueden ahorita no podemos tener ahorita vuelos aéreos porque las condiciones climáticas no lo permiten de hecho ya tenemos las primeras dificultades digamos en el tema de en el caso del paraíso en el municipio de Trojes hemos tenido que trasladar pacientes con algunas complicaciones a la república de Nicaragua hemos interactuado hemos articulado esfuerzos con los ministros de Centroamérica para prestarnos ayudas en aquellos lugares donde están incomunicados tanto Honduras como Nicaragua El Salvador Honduras y lo mismo Guatemala en el caso de que no podamos llegar nosotros con los pacientes que necesitan ser referidos a un establecimiento de mayor complejidad hay toda una tarea pero lo que usted decía es un reto es un desafío en este momento para el sistema sanitario ¿verdad? estamos nosotros con dengue ¿verdad? estamos con la pandemia COVID estamos con las patologías normales que esas no se detienen estamos con una población bastante enferma allá en las comunidades incluso donde no han tenido acceso a la salud y esta ha sido una lucha ¿verdad? nosotros queremos decirle que teníamos una planificación estratégica para enfocarnos al primer nivel de atención con una estrategia de atención primaria ya bastante diseñada socializada con el todo el gabinete de gobierno porque en salud todos tenemos que planificar inclusive con la empresa privada pero bueno esto nos detiene el tiempo y ni modo que nos toca entonces replantear la asistencia replantear la respuesta para luego continuar con los planes estratégicos que tenemos en beneficio del sistema sanitario y continuamos viendo las imágenes en vivo imágenes en vivo de lo que está pasando en la colonia planeta de la Lima en la zona norte del país todas estas situaciones doctor Harry Bukes apreciamos las personas que pues obligadamente tienen que exponerse y ahí está presente la pandemia del COVID en esos lugares ¿cuánto tiempo tendrán que esperar ustedes para que esta situación ya les llegue o estos pacientes ya les lleguen a los centros asistenciales ya sea con una infección o con contagio de COVID o alguna otra enfermedad en primer lugar licenciado una vez que sucede y que todos son llevados a los albergues inmediatamente comenzamos a evaluarlos y a identificar y caracterizarlos por edad por enfermedad actualmente acuerden que algunos quedan con exposición al odio y nos preparamos para prevenir cualquier infección por la ectospirosis en primer lugar que esto es lo que abunda en esta cuestión de intermuntaciones y los problemas respiratorios y diarrea como decía la licenciada en el sentido de que todo paciente todo albergueño todo hondureño que es albergado es una atención inmediatamente y ahora con COVID es diferente porque tenemos que buscar aquellos lugares que reúnan las condiciones necesarias como ser escuelas o colegios que son y una aula un grupo familiar familias completas porque están acostumbradas a vivir en un solo ambiente y después comenzar a atanizarlo en el sentido de cuáles son los sintomáticos cuáles son los asintomáticos y comenzar a manejarlo ¿Esto puede provocar un rebrote? Eso no hay duda De que le va a llegar o se va a dar un rebrote de la COVID en el país producto de las imágenes que ustedes están viendo que las recogemos de la colonia planeta de la Lima en la zona norte del país pero albergues personas que se han ido de sus casas a donde un familiar a donde un vecino sin tomar ninguna de las previsiones que ya les han girado los expertos en materia de salud pues eso se está dando en este momento a nivel nacional pero en medio de todas estas situaciones doctor Alcides cabe como recomendarle a las personas que están expuestas a estas eventualidades naturales tomar las precauciones del caso para protegerse o ya sea de un contagio de la COVID pero también de otro tipo de enfermedades propias y luego del paso de un huracán o una tormenta tropical como nos pasa ahora bueno la estrategia está planteada desde las mesas intersectoriales municipales donde estamos agrupados todos los sectores y desde ahí tenemos un plan en marcha el punto clave aquí ahora es que tenemos que avanzar hacia la organización de mesas locales cada comunidad cada comunidad debe organizarse debe todos sus líderes patronatos padres de familia junta de agua comités de salud se conjuntan en una mesa y planifican lo que estamos procurando la vigilancia de cualquier evento en la familia es importante eso nosotros mismos en nuestras comunidades tenemos que organizarnos para la eventualidad de encontrar pacientes personas sospechosas el otro punto fundamental que usted lo menciona es que estas personas que van a llegar a los albergues tienen que ser evaluados clasificados y ahí se les identifica si tienen una posibilidad de contagio y se está haciendo en este momento ahorita estamos ya desplazando todos los equipos como mencionó la ministra en el sentido de que los equipos de respuesta rápida estos equipos que lo insisto son médicos enfermeras técnicos en salud ambiental promotores de salud este equipo llega a los albergues y van a iniciar este proceso de organizar primero los albergues los albergados perdón quiero insistir en esto una vez que ya están en estos albergues los mismos albergados tienen que organizarse porque siempre se dan otros problemas ahí de inseguridad y un montón de problemas que se han dado en el pasado vamos a también a insistir que estas familias tienen una crisis emocional ahorita por la pérdida de sus bienes por la situación que están viviendo por tanto tienen que tener también un abordaje desde el punto de vista psicoemocional y también estamos dentro de los lineamientos abordando este tema quiero insistir en este punto toda la red de servicio está habilitada ahorita por tanto si encontramos una persona con alguna sintomatología lo vamos a canalizar a los centros de triaje que tenemos ya organizados articulados a la red de primer nivel y a nivel de los hospitales de tal manera que ese sería el flujo pero adentro voy a insistir en esto adentro de los albergues tenemos que cumplir esta medida fundamental del uso de la mascarilla porque dentro de estos albergues van a aparecer familias de diferentes sitios y no sabemos si están contagiados o no de tal manera que el uso de la mascarilla y el distanciamiento estamos procurando en este momento distanciar las familias porque tal vez no se puede ahorita distanciar miembros entre familias lo que sí queremos es que una familia esté junta pero que esté separada de la otra para que no haya esa transmisión y lo otro que ya se mencionó hay que tener la logística necesaria por tanto estamos desplazando los equipos con una lista de medicamentos para atender todas las enfermedades prevalentes y que no tengan que estar haciendo uso de los establecimientos de salud permanentes licenciada en 30 segundos y la secretaría de salud tendrá la capacidad la posibilidad y el presupuesto de practicarles a todos estos que van a estar a personas que van a estar albergadas por una o dos semanas o un tiempo más una prueba rápida un PCR para detectar el COVID licenciada si es importante informar a la población que en esta esta semana precisamente hemos recibido ya la prueba antígena certificada por la organización mundial de la salud y precisamente esa prueba va a ser distribuida como prioridad en estos albergues para facilitar incluso el resultado rápido y la toma de decisiones pero hoy precisamente estamos buscando el mecanismo de cómo hacer llegar todas estas pruebas antígenas de cuántas pruebas estamos hablando que les llegaron afortunadamente ya tenemos 100 mil que van a ser distribuidas en todos estos albergues que no las vamos a lograr cubrir todas porque son suficientes 100 mil para distribuirlas en albergues pero también estamos llevando estas pruebas antígenas a los lugares más lejanos del país esto para facilitar el trabajo que están haciendo los equipos de respuesta que también hemos desplazado y que todavía continúan haciendo su labor verdad porque no hay interrupciones en las vías terrestres aquellos que los han tenido pues estamos les decía desplazándolos para poder hacer este lugar instrucción de la Secretaría de Salud es que los directores regionales en este momento ya estén los equipos de respuesta con el medicamento en los centros de albergue en la medida que se va instalando un albergue nuestros equipos de respuesta tienen que estar con el medicamento con la evaluación necesaria para poder tomar una decisión en el área de salud bueno yo creo que un reto como este a lo interno de la Secretaría de Salud por todos los enfermedades el contagio del COVID y lo que está por llegar pues no o si lo habían tenido las presentes autoridades de la Secretaría de Salud no se habían encontrado con el mismo así es que tienen que pues multiplicarse saber distribuir el presupuesto para atender todas estas urgencias y necesidades a nivel nacional vamos a cumplir con un compromiso comercial al retorno retomamos el otro tema que es una preocupación también latente y presente en el país y que tiene que ver con las pérdidas en el sector agroalimentario así que nos vamos a la pausa comercial volvemos para continuar el agro en el país ahora que que viene que se espera Anabel Gallardo con pues todo lo que ha pasado que van a hacer más allá de la declaratoria de alerta roja que les escuché hoy que ustedes a través de un comunicado lo hacían público pero que esperan y que van a hacer de parte de ustedes para salirle a frente a este descomunal reto que les ha dejado este fenómeno natural bueno Ulises mire yo quisiera rescatar algo que a raíz de la de la de la comparecencia de los de las personas del sector salud estuvieron mencionando hace un rato es el tema de las enfermedades que se dan bueno por la pandemia y luego enfermedades respiratorias que se están viviendo a nivel nacional y un tema que se debe de rescatar y fortalecerlo más y no solo estoy hablando de Honduras eso se hace debería de hacerse a nivel mundial es el tema de consumir alimentos saludables que las dietas de la población deben de ser más saludables para poder subir nuestras defensas para que el cuerpo tenga mejores defensas y poder enfrentar este tipo de enfermedades una población bien alimentada es una población saludable yo creo que una de las cosas que los gobiernos las entidades nosotros como gremio las instituciones internacionales deben de invertir es en educación para que la población se alimente bien y así poder bajar esos índices de enfermedades que afectan a nivel mundial la FAO también es una organización que trabaja mucho en este tema yo siento que las gremiales en el país hemos hecho un mejor trabajo yo creo que el ingeniero Ferreira le podía hablar después de los trabajos que la cámara de la leche hace en campaña de consumo de productos lácteos las organizaciones como los productores de huevo y de carne de pollo también hacen campañas para dar a conocer los beneficios de consumir huevos todos los días de consumir carnes todos los días pero también tiene que ser un trabajo en conjunto con todas las unidades de gobierno salud educación porque todas estas cosas tienen que darse desde la infancia o sea educar a esa población desde niños a consumir productos saludables para que todos seamos sanos pues cuando estemos adultos y así el gobierno o los gobiernos a nivel mundial tienen que invertir menos en curar en enfermedades o sea es mejor prevenir ¿verdad? es mejor prevenir que después hacer esas grandes inversiones en enfermedades y que le aseguro que muchas enfermedades están ligadas con el tema de nutrición cuando inició la pandemia algunos médicos mencionaron que las personas que estaban más propensas a enfermarse del COVID-19 eran personas con sobrepeso en personas que tenían problemas cardíacos o diabetes y todas estas enfermedades vienen relacionadas con la manera en que la población se está alimentando entonces tenemos que fortalecer mucho esos sistemas y como le decía eso se puede trabajar en conjunto el sector productivo y el sector salud y el sector educación ahora ingeniero Héctor Ferreira ¿cuánto habrá que esperar y qué habrá que hacer para recuperar o volver a la normalidad la producción sobre todo de leche cuando me informaba en la intervención anterior que se han perdido o se están perdiendo dos millones de litros de leche diarios por diferentes razones porque los trabajadores han tenido que salir a algunos de los lugares donde trabaja por la interrupción de las vías de comunicación ¿para cuándo esperan que se dé esta normalidad y que se vuelva ya a la producción natural de la leche en el país? Bueno Ulises tal vez no no me di a entender mucho con las cifras estamos hablando de 350 mil litros diarios que están teniendo dificultades en llegar a la planta creo que en el tema de poder acceder a a la industria creo que depende mucho del acceso en las vías públicas esto requiere que los niveles de las cuencas bajen y que pueda haber comunicación entre las comunidades creo que ahí pudiéramos avanzar un poquito y no estaríamos del todo cerrados con el tema lácteo porque recordemos que el sector artesanal normalmente compra la leche en las comunidades donde ellos procesan su leche así que no deberíamos de tener mayor problema en el tema artesanal para poder recolectar y procesar esa leche el problema entra cuando tenemos que acceder a los mercados por ejemplo usted está viendo el tema de Lima la colonia planeta los problemas que están teniendo imagínese toda esa gente que está que necesita un albergue necesitamos ver de qué manera podemos entrar a las ciudades con la producción o con los productos para poder ser ofrecidos a nivel nacional y en el tema de ganado de carne o todos los productos a nivel nacional con el tema del agro depende mucho 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 del tema de los accesos a las vías públicas si usted puede ver desde Colón hasta San Pedro Sula hay 3, 4, 5 puentes que se cayeron y el acceso está sumamente difícil porque las cuencas siguen en un nivel alto así que como le dije yo en mi primera participación tenemos que normalizar primero el tema de que bajen un poquito las cuencas y así poder contabilizar y poder acceder a los mercados ¿Cuál es el sector más afectado? ¿El sector más afectado en este momento? En general todo el agro o sea vaya ya Anabel lo dijo el tema de palma no podemos cosechar yo tenía programada cosecha para el día lunes y no pude entrar a la finca o sea que eso me requiere que voy a atrasarme 10, 12 días más voy a perder fruta por madurez y porque no tengo acceso a la finca igual está pasando a nivel nacional el tema de declarar una emergencia nacional en el agro es sumamente importante porque necesitamos nosotros tener acceso a las vías públicas lo más pronto posible entiendo que esa petición se la van a hacer en las próximas horas en los próximos días o no descartan plantearle la necesidad al gobierno de que declare emergencia nacional en el agro en función de lo que ha pasado con este fenómeno natural es lo que nos estamos planteando pero no queremos ser solo poner el problema sobre la mesa sino que presentar soluciones estrategias en las cuales podamos sacar adelante el país imagínense que contradictorio un año que fue sumamente productivo para nosotros porque las lluvias se desplazaron durante todo el año de una forma benevolente para nosotros nos viene a afectar directamente este fenómeno natural pero bueno Dios así lo quiso vamos a empujar el tema y yo quisiera Ulises aprovechar la oportunidad porque ustedes como medios de comunicación tienen un papel sumamente importante para poder sacar adelante el país mantener a la población informada y consciente del sacrificio de que estamos realizando nosotros para poder producir a nivel nacional es importantísimo y la otra es que como asociaciones de ganaderos a nivel nacional tenemos la responsabilidad de poner a disposición nuestras instalaciones para poder advercar a la gente que tiene necesidad en este momento bueno y vean ustedes los contrastes y lo decía el ingeniero Ferreira de lo que ha pasado con esta situación en el agro venían los productores de uno de los mejores años en los últimos 15 años producto de las lluvias que habían sido pues abundantes pero no en las cantidades que pues trajo este fenómeno natural y habían cifras récord de cosecha en frijol en granos básicos en maíz y en arroz y ahora entiendo que hay peligro de que se pierdan buena producción de arroz sobre todo arroz que está a 20 días de la siembra y en la recolección de maíz y frijol esto Ulises en el tema de granos básicos sobre todo maíz y frijol afortunadamente la cosecha se dio a tiempo ya estaba ya se dio a tiempo correcto y esa es una buena noticia de repente de repente hay un poco de cultivo que está pendiente de recolectar pero es algo es algo mínimo verdad y recordemos que en la parte de frijol la siembra de postrera por lo general se hace en laderas entonces son zonas más altas donde pueden protegerse de las inundaciones conste que desearíamos que si las lluvias persisten los problemas que pueden tener en la parte de frijol es el tema de plagas o de enfermedades pero y tengo entendido según un informe que dio también a la Secretaría de Agricultura que la la reserva estratégica estaba cumplida y es más había una cantidad de frijoles que estaban pues de sobreproducción que podrían ser para cubrir verdad si hubieran algunas pérdidas ahora en la en el tema de la postrera y esa es una buena noticia esa es una buena noticia tenemos una cosecha récord en frijol y en maíz producto les decíamos de el buen invierno vamos a cumplir con otra pausa vamos a comerciar al retorno continuamos con estos desafíos que tiene ahora el país en materia sanitaria y también en materia de el agro habrá que sumarle licenciada Alba Consuelo Flores el hecho de que el personal de salud está cansado después de ocho meses de jornadas continuas a lo que se agrega ahora también este nuevo desafío o estas nuevas ocupaciones producto de lo que deja este fenómeno natural cómo combinar esas situaciones licenciada cuando ustedes habían adelantado que se tiene que dar obligadamente por la apertura de la misma economía un rebrote de COVID-19 definitivamente para nosotros ha sido bien difícil estos días poder decirle a nuestro personal a todo el equipo de conducción decirle miren no tendremos a partir de este momento no tendremos sábado domingo no tendremos noche verdad porque tenemos que estar en vigilancia ahora mismo nosotros nosotros estamos aquí no hemos dormido porque hemos tenido que estar vigilando todo lo que está pasando a nivel nacional pero bueno es un reto hemos hablado y hemos dicho no vamos a abandonar la población en estos momentos quizás los más difíciles y usted lo decía a lo mejor nunca se ha vivido en el sistema sanitario una situación de esta lo hemos analizado con el equipo no hemos tenido una crisis tan aguda verdad ha sido una tras otra una tras otra desde el año pasado hemos vivido una situación donde todo el personal de la Secretaría de Salud no ha descansado pero bueno todavía estamos respondiendo a la población hemos llegado a acuerdos con todos los equipos de trabajo que vamos a vamos a aguantar hasta donde verdad podamos yo sé que Dios nos está protegiendo nos está dando energía y estamos teniendo algunos cuidados verdad guardando todas nuestras normas de bioseguridad y en algún momento determinado el personal de la Secretaría de Salud va a tener su descanso rotaciones se están dando vamos a organizarnos verdad empezábamos nosotros a dar ya las vacaciones del personal de salud lamentablemente vea se multiplica las crisis y bueno nos toca pero en algún momento vamos a tener nuevas contrataciones doctor definitivamente esto aumenta la demanda de los servicios y esto nos vemos obligados en contratar ahorita lo que estamos haciendo es rotando personal del que teníamos en la parte de primer nivel de atención a los albergues y le decía estamos adecuándonos a donde están las necesidades pero en todo caso si hay una necesidad de contratar adicional tenemos que hacerlo en todo en todas estas necesidades que estamos observando ahora lo primero es la salud y esas son las instrucciones del presidente de la república lo primero primero salud verdad que tenemos que priorizar en todas las necesidades del gabinete de gobierno doctor Harry el hecho de que pues haya cambiado el panorama o el fenómeno natural cambió el panorama en el país acerca de la atención que se le estaba prestando y dando a esto de la pandemia se decía bueno la semana morazánica será el termómetro para saber qué va a pasar en los meses que viene sobre todo en la época navideña porque algunos anunciaban de que inevitablemente se iba a dar un rebrote de la COVID ahora que se tiene de frente esta emergencia la gente que tiene que o que tuvo que salir de sus casas a un albergue los otros que tienen que o un grupo también sustancial que tuvo que salir donde un familiar donde un vecino esto cambia el panorama pero es inevitable pensar en un rebrote de la pandemia ya con otras características miren en primer lugar todavía no hemos salido de la primera no podemos hablar de rebrote en segundo lugar nosotros estamos en la primera oleada todavía en la primera oleada en todo el país prácticamente en segundo lugar con la morazánica la exposición va a ser mayor toda la población de Honduras veraneando lo que usted quiera y la exposición va a ser mayor la ventaja en cierta forma en los albergues que tenemos concentrada la población y en una u otra forma va a estar aislada y cada núcleo familiar va a estar aislado en un aula en especial entonces de repente tal vez la incidencia de casos de COVID no sea mayor dentro del albergue porque va a estar una atención va a haber vigilancia epidemiológica lógicamente va a haber tamizaje y lógicamente va a haber tratamiento lo importante es que al estar la población en los albergues está más controlada más supervisada y más aislada es que ese es el propósito de identificarla atenderla y aislar el caso en la marazánica ya vamos a tener un control diferente porque todo el mundo iba a andar paseando un ejemplo los hoteles la exposición iba a ser tremenda entonces la parte exponencial de los casos iba a ser mayor lógicamente en esta cuestión en esta emergencia que tenemos ahorita vamos a otra enfermedad agregada a lo que es el COVID que es otro tipo de sensación respiratoria como es influenza enfermedad dermatológica y lógicamente la ectospirosis pero la población que está fuera de los albergues porque siempre se va un familiar a ver las propiedades que tiene la casa como quedó en la que está más expuesta pero siempre retorna a los albergues y lo tenemos controlado desde mi punto de vista ahora doctor alcides en el caso de las otras enfermedades que se harán presente en las mismas obviamente esto esta atención se queda en la atención primaria en los centros de salud o son enfermedades que también pueden en alguna medida complicar la atención que se den en los centros hospitalarios sí claro va a haber una buena cantidad de personas con esta lista de enfermedades que se están mencionando la idea es poderlas tratar ahí en los albergues y en los centros de salud del primer nivel para que no se compliquen el problema es que estas enfermedades se pueden complicar y agravar a las personas y tener que utilizar un centro hospitalario la estrategia es entonces atender los albergues y mantener abierto toda la red de servicios del primer nivel y voy a insistir en que la comunidad debe participar con nosotros ahora en la vigilancia y en la buena organización a nivel de barrios colonias caseríos de tal manera que tengamos una conexión para captar tempranamente y no solo por el COVID sino las otras enfermedades la estrategia está totalmente vinculada a la captación temprana para identificar las personas iniciar la terapia y mantener las medidas de bioseguridad los alcaldes doctor tienen un papel fundamental que hacer o las corporaciones municipales para involucrarlos a todos así es eso es clave y bueno desde el inicio de los abordajes esta fue la estrategia fundamental la organización de mesas intersectoriales a nivel de cada uno de los municipios estoy totalmente informado que las 298 mesas están funcionando hoy bien donde todos los sectores estamos articulando a la luz de un plan que está establecido en cada municipio la 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 estrategia incluye una mesa departamental donde todas las instituciones de gobierno central nos hacemos también presentes y ahí le damos seguimiento a todos los planes municipales esa para nosotros es la mejor estrategia que ha estado funcionando adecuadamente y quiero insistir también que los triajes los centros de triaje y de estabilización de pacientes continúan abiertos ahí vamos a canalizar todas las personas que ahorita podamos encontrar en los albergues o en la afluencia de los centros de salud se perderá doctor harribul la disciplina que en alguna medida se venía observando con la prevención acerca de esta enfermedad del COVID-19 luego del paso de este fenómeno natural no necesariamente por las imágenes que hemos visto en medio de esta emergencia que está pasando que están pasando en la zona norte del país y en otros sectores de la nación sino el hondureño como tal podría dejar a un lado las medidas que venía siguiendo y que habrá que reconocer que si lo hacían de forma muy puntual y disciplinada en una u otra forma como salud nos toca siempre reforzar lo que es la promoción y la prevención y educación en todos los niveles ya sea primario secundario lo importante es que aquella actitud o el cambio del pueblo hondureño deja que desear por eso estamos como estamos tanto en el dengue de la licenciada como en COVID actualmente y eso deja que desear entonces al apuntar hacia lo que es la promoción en la prevención y educación reforzando eso llegaremos a un cambio de comportamiento del pueblo hondureño y plenamente ahorita en esta época que tenemos de este huracán lógicamente que pasó entonces nos tocará reforzar lo que es la promoción en la prevención y la educación no hay que soltar 30 segundos licenciada no habrá que soltar las medidas y el rigor con que se venían tomando estas medidas de prevención de la población hondureña estamos de acuerdo que sobre todo en los mercados no se seguía así como al pie de la letra el librito de prevención la mascarilla lavarse las manos con gel mantener el distanciamiento social pero buena parte de la población si lo venía haciendo y por el paso de este fenómeno natural que se vaya a romper la disciplina en la circulación de estanciamiento social y en las medidas preventivas Ulises debemos reconocer esto muy puntualmente yo creo que hemos obtenido la colaboración de una gran parte de la población guardando las medidas de bioseguridad si no, no tuviéramos el éxito diría yo hasta este momento en el manejo de la pandemia el otro tema es que es la articulación de esfuerzos institucionales esa contribución que decía el doctor Alcides de los alcaldes municipales que también ellos han hecho mucho hincapié en estas directrices que hemos dado el guardar las medidas de bioseguridad creo que es un momento propicio para decir que hoy tenemos que adoptar un compromiso más más formal con nosotros mismos y buscar esos mecanismos cómo voy a utilizar la mascarilla cómo voy a estar separadito con esta distancia que estamos recomendando cómo voy a buscar agua, jabón o si no utilice gel de todas maneras los organismos de respuesta estamos brindando en todos los lugares hemos hecho una distribución bastante adecuada para poder facilitar estos insumos a la población así es que yo creo que es un tema de compromiso hay que seguirlo teniendo porque es nuestra propia salud ustedes mismos tienen un eslogan aquí si me protejo yo protejo los demás así es que este es un reto es un desafío individual y habrá que reconocer y recordarle a la población hondureña que en el caso particular de el paso de este fenómeno natural deja pues o trastoca lo que tiene que ver la infraestructura del país pero también es como generador de mayores enfermedades de las cuales habrá que cuidarse y que tiene que cuidarse la población cumplimos con el compromiso con otro compromiso comercial pero regresamos prácticamente ya para cerrar el programa y la temática del día de hoy un tema que acapara la atención del mundo y que Televisentro Emisoras Unidas TSI y Tunota.com le ha dado cobertura a las elecciones de los Estados Unidos y está todavía ahí en el limbo en la discusión pues quién va a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca si Joe Biden o Donald Trump repite y se reelige aun y cuando las cartas parecen estar pues ya decididas luego de que se ha hecho el conteo de los casi 160 millones de votos en esa nación del norte Cristian Morazán nos tiene detalles ya prácticamente al cierre de esta cobertura a la espera de que se defina que definan en el conteo de los votos quién será el próximo presidente de esa nación del norte o si repite Donald Trump Cristian Morazán adelante el enviado especial es presentado por Banco de Occidente 69 años apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana gracias compañeros continuamos con esta cobertura especial elecciones de Estados Unidos 2020 a la espera de más resultados de cuatro estados claves nos encontramos en este momento en el lugar denominado la pequeña Habana donde se concentran el 100% de los seguidores del partido republicano de los seguidores del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y que durante estos últimos días ha estado lleno lleno de personas sin embargo luego de las de los últimos resultados que se han venido dando y la ventaja amplia del ex vicepresidente Joe Biden vemos las instalaciones vacías las instalaciones vacías mientras este jueves se conocerán actualizaciones en los resultados de Georgia y Nevada hoy habrá una conferencia de prensa por parte del secretario de estado de Georgia en horas de la tarde también para dar nueva información de resultados incluyendo los de sus condados y de los condados más populosos la campaña de Donald Trump ha presentado demandas para suspender el conteo en Pensilvania Georgia y Wisconsin Biden por su parte ha sido proyectado como ganador en Michigan y Wisconsin Trump va adelante en Pensilvania Carolina del Norte y Georgia el candidato demócrata ha dado un breve discurso desde Delaware donde ha dicho que se siente confiado del triunfo y pidió que todos los votos sean contados por su parte el presidente ha estado activo en su cuenta de Twitter y ha dicho que va a presentar una demanda y está solicitando que se repita el conteo en estados en estados claves porque ha existido fraude nosotros vamos a estar pendientes de los resultados que se están dando hoy es clave para conocer cómo avanzan los resultados si Biden se acerca a esta cifra mágica 270 votos del colegio electoral y si Donald Trump logra alcanzar también más votos en estos estados que aún están sin el conteo final vamos a regresar a la capital de la república Teucigalpa gracias a Banco de Occidente 69 años apoyando el pequeño de hoy hacemos el grande de mañana junto a mi compañero Carlos Galvez adelante Honduras el enviado especial fue presentado por Banco de Occidente 69 años apoyando al pequeño hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana por cortesía de Banco de Occidente seguimos informando en tunota.com tu lugar en el mundo digital un hombre que mató a cinco familiares se vuelve tendencia por guapo y mujeres ofrecen hasta pagarle su fianza no están invertidos los valores hondureños realizan kayaking extremo en río Cangrejal en plena emergencia por ETA más irresponsabilidades profesora muere apuñalada por ex alumno que la acosaba y crimen fue grabado en Argentina en tunota.com usted también tiene blogueros en acción columnas de opinión noticias de Honduras y el mundo amplía estas informaciones ingresando hoy mismo a tunota.com por cortesía de Banco de Occidente consulta de saldos pagos públicos y privados puedes realizarlos descargando la aplicación de Banco de Occidente en su celular y sin moverse de casa pues de ahí hace su día más fácil Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tunota fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno estamos en la recta final nada más para las conclusiones finales 30 segundos para cada uno de los invitados y advertirle y decirle a los hondureños y sobre todo a los que están en zonas de riesgo que por el hecho que dejó de llover y que ya el fenómeno natural prácticamente esté de salida no significa que se debe de bajar la guardia y habrá que mostrar en estos momentos con quienes más los necesitan la solidaridad que pueda porque hay mucha gente que quedó fuera de sus casas y que necesita auxilio y asistencia vamos a salir y a darle la palabra a quienes están por la vía de la plataforma digital vía Zoom Anabel Gallardo presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras FENAC 30 segundos conclusiones finales Anabel bueno aparte de todo lo que hablamos Ulises quiero retomar el tema del cuidado de nuestra madre tierra los fenómenos naturales se están dando también por el manejo que la población y no solo los que estamos en el agro sino la población le damos a nuestra madre tierra el manejo de desechos sólidos el manejo de nuestras unidades productivas tenemos que enfocarnos mucho en eso en ver cómo seguir protegiendo nuestra madre tierra de último nuestra solidaridad con todos los afectados a nivel nacional en principalmente pues con los del sector agropecuario y también para decirle que todos los productores a nivel nacional seguimos trabajando para llevar esos alimentos que la población necesita yo sé que vamos a salir adelante de esta crisis después de una crisis vienen muchas oportunidades para podernos levantar y poder sacar el país adelante en tema agroalimentario y en tema de producción de alimentos y así poder fortalecer más nuestro sector que es tan importante en la economía del país generador de empleos y poder seguir dinamizando las exportaciones y todas las actividades del sector agrícola muchas gracias para todos y muchas bendiciones gracias a usted a Anabel Gallardo de la FENAC ingeniero Héctor Ferreira bueno presidente de la asociación de ganaderos de Sula 30 segundos ingeniero tenemos sumamente importante Ulises el tener claro que tanto la industria productores y gobierno tenemos que estar unidos para poder sacar adelante esta situación la palabra clave también aquí es solidaridad manifestarle a la señora ministra que nosotros como sector productor estamos comprometidos para poder ayudarles también porque esto es ayuda mutua para todos tenemos que salir adelante juntos y bueno como dijo Anabel no vamos a parar vamos a seguir sacando adelante la producción nacional primero para poder abastecer a toda la población hondureña y segundo para buscar esas divisas de exportación que son las que nos hacen productivos y más competitivos a nivel internacional Dios bendiga Honduras un fuerte abrazo y vuelvo no me quiero despedir sin repetirles que todas las asociaciones de ganaderos y agricultores del país tienen la responsabilidad y el compromiso de poner a la orden sus instalaciones para albergar la gente que está necesitada en estos momentos gracias gracias ingeniero Héctor Ferreira y insistimos en estos momentos cuando ya pasó este fenómeno natural o está de salida en el país queda atrás queda como cola la solidaridad de los hondureños con quienes más lo necesitan en estos momentos de ingentes necesidades la secretaria de salud la licenciada Alba Consuelo Flores licenciada 30 segundos para sus conclusiones finales muchas gracias al sector agricultor y ganadero sabemos que siempre han estado contribuyendo con el sistema sanitario creo que es un momento para que todos los hondureños reflexionemos que estamos en una crisis pero que esto no es lo último que tenemos toda la fuerza del altísimo para poder seguir adelante solo que creo que tenemos que ser bastante diligentes y no quiero terminar sin hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los trabajadores de la salud que están de pie que están al frente de la batalla que seguimos adelante que el altísimo nos va a dar mucha fortaleza para poderle responder al pueblo hondureño muchas gracias a todos y estamos listos para servir nuestro pueblo doctor Jarríbo licenciado gracias por su invitación el mensaje al pueblo hondureño somos un pueblo fuerte y en estas adversidades juntos saldremos adelante doctor Arcides Martínez director de redes y servicios de la Secretaría de Salud doctor bueno primero agradecerle esta invitación de podernos dirigir a todo el país a dar nuestro respeto y admiración a todo el personal de la red de servicios de los hospitales de todos los centros de salud médicos enfermeras promotores etcétera creo que estamos en el punto donde tenemos que desarrollar un trabajo más arduo cada día por tanto estamos pidiendo la contribución a través de estas mesas que están organizadas a nivel departamental y municipal en donde todos los sectores tenemos que estar involucrados ahora para poder atender a toda esta población que obviamente necesita cada uno de nosotros muchas gracias por la oportunidad bueno gracias a todos y el reconocimiento al personal de salud que pese a las dificultades y a los retos que implica la pandemia ya sobre ocho meses y ahora los desafíos y también retos que se implicará todas las consecuencias que deja este fenómeno natural ahí están de pie entregados a su labor como todo un apostolado pues nuestro reconocimiento y vamos a insistir y a reiterar en este pedido en esta solicitud a los hondureños de mostrar nuestra solidaridad con quienes más los necesitan en este momento porque son muchas más personas damnificadas y necesitadas que las que nosotros miramos en las pantallas de la televisión y que necesitan de su ayuda de su solidaridad hasta un comentario oportuno en estos momentos de optimismo es saludable para todas estas personas a todos gracias los invitamos a continuar con la programación habitual de los espacios noticiosos de la corporación Televisentro así como de su programación buenos días